Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy estamos dentro de la tienda de Target, chicas, y vamos a aprovechar muy buenos especiales que tenemos. Estos aprovechando solamente cupones digitales, algunos reembolsos. Recuerden que siempre que les menciono reembolsos, les menciono también que se aseguran de que ustedes los tienen antes de ir a realizar sus compras. La mayoría son con cupones que tenemos en la aplicación. Así que acompáñenme a ver este video para que ustedes también aprovechen estas super ofertas de Target. Ok chicos, un producto económico es este de la marca Truvia. Está en $3.49 precio regular de la tienda y tenemos un cartwheel de $1.50 para este producto. Así que estaríamos pagando $2.99 por este producto después del cupón. Pero también tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota, el cual ya se los muestro. El reembolso es de $1.50. Así que después del reembolso, esta compra nos estaría quedando por solamente $0.49 después del cupón y después del reembolso. Les voy a mostrar el reembolso. A mí me parece todavía como en la tienda de Walgreens, pero también este reembolso está en la tienda de Target. Así que aquí estarían pagando $0.49. Bueno, les quedaría por $0.49 después de reembolsos. Y recuerden que Cierta nos está quedando gratis y con ganancia en la tienda de Walgreens. Por si no lo han visto, pasen a ver este video para que aprovechen esta oferta que nos queda mucho mejor en Walgreens. Pero si no tienen Walgreens, es una buena opción aquí en Target. Un producto que podemos seguir aprovechando gratis esta semana es el detergente de la marca Nine Elements. Este está en $3.99, chicas. El reembolso de Target Circle del 25% todavía sigue. Aquí está que se vence hasta el 10 de abril. Así que podemos aprovechar una botellita. El 25% de descuento no les va a estar rebajando $1. Así que aquí nos baja a $2.99. Pero el cupón que tenemos del P&G para un producto todavía está vigente también. Así que aquí utilizando este cuponcito de $3. Este jabón nos está quedando completamente gratis. Ya que el cupón se rebaja a $2.99. No nos dan extra. No nos dan lo que sobraría un centavo del cupón. Pero este hace automáticamente el jabón gratis. El cupón es límite de $2. Así que si tienen $2, pues se pueden llevar $2 en cada transacción. El cartwheel de Target se puede utilizar hasta 4 veces en un mismo día. Otra oferta que nos queda súper buena, chicas. Que deben de tratar de no perdérsela. Es la oferta de los productos del Downy DeFi. No sé cómo se diga. Están en especial. Compra 3. Recibe una gift card de $10. Están en $9.99. Pero en el Target Circle tenemos un descuento del 25% para estos productos. Ya se los muestro. Y el Target Circle se ve de esta manera, chicas. En Target el descuento se aplica ya después de la gift card. Así que les doy la matemática. Aquí comprando 3 nos da un total de $29.97. Precio de $9.99. El 25% nos va a estar descontando alrededor de $5.25. Pero vamos a tratar de utilizar un cupón de estos de los que llegaron en el P&G del mes de abril. Este cupón es límite de uno por día. Así que vamos a estar descontando solamente un cupón. Después de descontar el 25% y el cupón de $3.00. Nos quedan a pagar solamente $21.72. Pero recibimos una gift card de $10.00. Haciendo la compra por $11.72 por los tres. Si los dividimos entre los tres productos. Esta compra nos está quedando por solamente $3.90 cada producto. Lo cual es un excelente precio para estas cositas. Así que esténlas aprovechando. No dejen pasar esta oferta. El siguiente producto nos queda súper económico. Los rastrillos del Big Soleil de estos de $4.99. O pueden ser de estos otros de $4.99. Están en $4.99. Tenemos cupón digital de $4.00 en la aplicación de Target. Que califica para estos productos. Así que después del cupón estaríamos pagando solamente $0.99 por un paquetito de rastrillos. Así que no se pierdan también este especial por solamente $0.99. Bueno y ahora de este lado donde están las cosas de afeitar de hombres chicas. Les voy a dejar de tarea buscarse la marca de Bulldog en sus tiendas. Ya que este producto nos podría estar quedando gratis y con buena ganancia. O les podría porque aquí no lo venden. Estos productos de la marca Bulldog están en $6.99 en la tienda. Tenemos un Target Circle de $4.00 como pueden ver aquí. Que nos estaría haciendo el producto por solamente $1.99. Pero ahí no para la cosa. Tenemos en Ibota un reembolso también de $4.00 para los productos de la marca del Bulldog. Así que bien después del reembolso de Ibota esta compra nos estaría quedando gratis. Y con $1.01 de ganancia. Ya que pagarían en la tienda $2.99. Y reciben esto de parte de Ibota que son $4.00. Si bien el límite es de $2.00 obviamente ustedes van a agarrar uno. Porque tenemos solamente un cupón digital. Y bueno como ven tenemos el cupón de $4.00 para el BIC. Chicas si ustedes prefieren rastrillos de hombre nos quedan un poquito más costosos. Pero estos de $5.49 también califican para el cupón de $4.00. Pagando $1.49 solamente por los rastrillos. O si ustedes encuentran los otros rastrillos del BIC. Que les voy a mostrar por aquí también aquí en la tienda no hay. Esos eran los que yo venía buscando. Que son estos del BIC Flex creo que se llaman. Déjenme les muestro para no estarme aquí inventando. Les voy a estar mostrando que producto era. Déjenme ver creo que ya lo tengo en mis ofertas guardadas. Déjenme ver no me funciona el teléfono. Ok si ya listo. Este es el cupón de $4.00 pero vean aquí abajo me dice que califica para este BIC Habit. Está en $5.99 y este también tiene el 25% de descuento. Así que este rastrillo nos estaría quedando por un muy buen precio después del cupón. Ya que el 25% de $5.99 son alrededor de $1.50. Así que aquí nos estarían quitando $5.50. Estaríamos pagando como $0.49 por este rastrillo. Aquí en la tienda no lo tienen. Otro especial en rastrillos que podemos aprovechar son los rastrillos de la marca Schick. Estos están en $5.99 precio regular. Tenemos un cupón digital de $3.00 off de uno. Así que pagaríamos $2.99 pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de $2.00 haciéndolos por solamente $0.99. Ya les muestro el reembolso y el cupón. Así es como se ve el cupón del... Ay este es el del BIC. Perdón ya ando mal. Ando mal. Muy mal. Aquí tengo el rastrillo para escanearlo. Y este cupón se vence el 10. O sea el día sábado. Aquí está. Pueden comprar los de hombre o los de mujer. De igual manera tenemos reembolso para los de mujer en la aplicación de Ibotta. Así se ve el cupón de $3.00. Y el reembolso de Ibotta también es de $3.00. Perdón de $2.00. Así que pueden aprovecharlo también por solamente $0.99. Y chicas aquí un producto que nos está quedando completamente gratis. Es este producto del BIC Revolution. Ya que aquí en la tienda está por $1.69. Tenemos un cupón en la aplicación de $2.00. Así que este pues nos queda automáticamente gratis con el cupón de $2.00 que tenemos en la aplicación. Ya les muestro el cupón. Se ve de esta manera. Es de $2.00 off de uno. Y también está este otro del 25% de descuento. Que en realidad creo que no lo vamos a necesitar. Ya que estos nos quedan automáticamente gratis con el cupón de $2.00. El cupón de $2.00 también califica para esos de $6.29. Igual el target circle del 25% aunque chicas yo los veo y los pongo juntos y casi casi veo que es igual. Pero por alguna razón estos me escanean en $1.69 y estos en $6.29. Les dejo el código de barra por si ustedes quieren estar revisando. Y cuando yo estaba buscando el producto en línea al principio me salían en $3.99. Yo hasta tenía mi cuenta hecha con el precio de $3.99. No les miento. Aquí les voy a mostrar mi cuenta de los lapiceros del BIC de $3.99. Se suponía que nos quedaban con $0.99 después del cupón y del target circle del 25%. Pero pues me llevo la grata sorpresa de que están mucho más económicos. Así que se me hace súper bien el precio para aprovechar en estos productos gratis. ¿Quién no le gusta lo gratis chicas? Vámonos. Otro producto que nos vamos a estar llevando a un súper precio son los cepillos de dientes del Oral-B. Del Fresh Clean. Estos están en $2.99 chicas y tenemos un cupón en la aplicación de target que califica para estos. Ahí está es de $2.00 off. El cupón no los excluye ya que el cupón solamente excluye el Healthy Clean y el Cavity Defense. Para nada excluye el Fresh Clean. Así que nos vamos a estar llevando estos de $2.99 por solamente $0.99 el paquete de 6. Y un súper producto que nos vamos a estar llevando va a ser la pasta de dientes de la marca Crest Brilliance. Estas están por $6.29. Solo estas. Las de acá están por $6.99. Así que traten de agarrar de esta verdecita. Para esa tenemos cupón en el Target Circle de $3.00. Bueno, también se pueden llevar la de $6.99. Yo aquí estoy mostrándoles la más económica. Así se ve el cupón de $3.00. Cupón digital. Y también tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de $3.00 para este mismo producto. Déjenme que les escaneé. Aquí está. Dice que de $3.00 para Target. Así que después del reembolso y después del cupón este producto nos estaría quedando por solamente $0.29. Después de los cupones y después del reembolso. Bien, podemos aprovechar por solamente $0.99 las pastas del Gum Restore. Estas están pues por $6.99. Ahorita no están en ninguna oferta. Y tenemos cupón digital de $3.00. Y también tenemos reembolso en Ibotta de $3.00. Así que vamos a pagar $3.99. Pero vamos a recibir $3.00 por parte de Ibotta. Haciéndolas por solamente $0.99. Aunque aquí salga Walmart. Aquí abajo nos dice que también está disponible en Target. Y cuando quieren revisar que llevan el producto correcto. Le presionan aquí donde dice revisar código de barras. Y déjenme se las volteo. Para que puedan ustedes ver que nada más es escanear el código de barras. Y ahí arriba nos aparece que si está la oferta para este producto. O si no también a veces les aparece una palomita. Dependiendo del teléfono que estén utilizando. Otro producto que si quieren tratarnos queda súper bien. Son los aromatizantes de la marca Dare Airwick. Esta edición de primavera. Algo así. Están en $4.99. Tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de $1.99. No. De $1.50. Perdón. Y también tenemos reembolso en la aplicación de Shopkick de 500 puntos. Que equivalen a $2 dólares. Ahí está. Estaríamos recibiendo en total $3.50 por este producto. Quedándonos en solamente $1.49 después de reembolso. Otra buena oferta son las mascarillas para el cabello de la marca Love Beauty and Planet. Estas están en $2.49. Cuando compramos tres productos nos dan un gift card de $5 dólares. En las tres nos da un total de $7 dólares y 47 centavos. Pero nos regresan un gift card de $5 dólares haciendo las tres por solamente $2 dólares y 47 centavos. Es como llevarnos una y dos gratis. Así que está súper bien el precio también de estos productos. Y un producto que se supone que nos quede gratis son estos dulces de la marca Werenthers. Werenthers como se pronuncie. Estos están aquí en $3 dólares y 39 centavos. Tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota que nos los hace supuestamente gratis. Aquí me sale Walgreens pero también califican para Target, chicas. Así que estos nos estarían quedando por solamente después del reembolso. Déjenme les digo la matemática, ¿ok? $0.21 después del reembolso. No estaría nada mal pero déjenme ver. Voy a abrir la aplicación de Walmart por si ustedes los encuentran en Walmart. Probablemente los quieran comprar ahí. Déjenme ver cuánto cuestan. Vamos a hacer trampa utilizando la aplicación de Walmart, chicas. Si ustedes tienen el app de Walmart, cuando entran a su aplicación, ahí está un código de barras. Y si es un producto de Walmart, aunque lo estén agarrando de otra tienda, al momento de escanearlo, aquí nos debe de salir el precio que tiene Walmart. Y en Walmart sí están por $2.18 así que en Walmart sí quedan completamente gratis estos productos. Oigan, chicas, si yo tengo un Target Circle en mi app que dice Just For You de $15 off de $75. Si ustedes lo tienen, traten de aprovechar estas ofertas y si quieren que les haga un video de cómo lo aproveché, ustedes me dejan saber en los comentarios. Estoy indecisa entre hacerlo o no porque, chicas, estoy comprando básicamente lo que les estoy mostrando en este video. Pero si quieren que les muestre toda mi matemática, déjenme saber en los comentarios. Esto fue todo por este video. Como siempre, gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Bye.